¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado? Veo el desamor ¿A poco piensan que no me han fallado? Lo que pasa es que soy buena, pero buena pa' disimular Pero ya son varios golpes que me han dado Aquí donde me ven, que he tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas, bueno, eso es otra cosa He sentido varias veces que me muero, pero salgo de la crisis Como puedo, pero nunca sufrí tanto por amor Aquí donde me ven, caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa' un año y no se siente diferente De que cosas que jamás no se superan, pero salgo de la crisis como quiera Pero nunca sufrí tanto por amor Me disfrazó pa' ocultar lo que me afecta El dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo le voy a dar rienda suelta Y ahora mismo le voy a dar rienda suelta Aquí donde me ven, que he tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas, bueno, eso es otra cosa He sentido varias veces que me muero, pero salgo de la crisis como puedo Y ahora mismo enamorarme no quiero Y donde me ven, caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa' un año y no se siente diferente Cosas que jamás no se superan El querer pues está claro que quisiera Pero nunca sufrí tanto por amor Me disfrazó pa' ocultar lo que me afecta El dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo le voy a dar rienda suelta ¡Gracias! ¡Gracias!